ha continuado su agenda golpista y violenta, convocando de manera irresponsable el llamado trancaso nacional a obstaculizar principales vías y carreteras mediante la utilización de grupos armados y bandas delincuenciales que han sido financiadas para generar caos, causar daño y alterar la paz, violando el orden constitucional y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver un corto video acerca de los acontecimientos violentos ocurridos en el día de ayer, dirigidos por esta derecha terrorista. Adelante video. ¡Gracias! 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 Esta derecha terrorista ha enlutado nuevamente a familias venezolanas con su llamado a la violencia, al odio, donde hacemos responsable al diputado Julio Borges. En su llamado quisiera y que desencadenara todos estos hechos violentos ocurridos el día de ayer. Donde ayer, acá en la Gran Caracas, específicamente en el distribuidor de la Urbina, autopista Francisco Fajardo, cuando un grupo de guardias nacionales bolivarianos se encontraban evitando que fuera trancada la autopista principal que comunica varias ciudades del país, específicamente en el sector 5 de Julio, Parroquia Petare, municipio Sucre, fueron atacados con armas de fuego por grupos terroristas, resultando heridos por armas de fuego, dos heridas por armas de fuego, el sargento Alfredo González Martínez, de 20 años, herida en el cuello y otra en el intercostal izquierdo, fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer y se encuentra actualmente en situación delicada, de cuidado intensivo. Igualmente, el sargento José Muñoz Herrera, de 23 años, herida por armas de fuego en el fémur derecho, el sargento Edi José Alvarado Falcón, de 24 años de edad, herida por armas de fuego en el miembro superior izquierdo, y el sargento Luis Alfredo Villegas, de 23 años, herida en la pierna izquierda. También resultó herido por armas de fuego un oficial de la policía del municipio Sucre, Ulises Ferrer, de 44 años, herida en la pierna derecha con orificio de entrada y salida. También resultaron heridos unos ciudadanos, entre ellos un adolescente, también por armas de fuego, Gerardo Alexander Trocón y Zambrano, de 31 años, Luis Armando López, de 39 años, Jonathan José Daza Arangel, de 33 años de edad. Igualmente, nos queremos referir a un hecho que ocurrió el día de ayer, a las 4 de la tarde aproximadamente, en la autopista Prados del Este, sentido a la Trinidad, aproximadamente a 200 metros de la salida de la urbanización Las Mercedes. Ahí ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo que se dio a la fuga, donde resultó fallecido, lamentablemente, el ciudadano Ángel Enrique Moreira González, de 28 años, quien se dirigía a su residencia cuando venía otro vehículo contraviniendo flechado por la barricada que se encontraba en el distribuidor Santa Fe y que impedía el acceso de los vehículos hacia esa zona, impactando de frente, dándose a la fuga el vehículo y que, en virtud al trancaso convocado por esta derecha terrorista, encabezada por Julio Borges, causó la muerte a este ciudadano. Este ciudadano venía y se dirigía a su residencia y la camioneta que no pudo pasar por la barricada que tenía la derecha terrorista venía contraviniendo flechado y le causó la muerte a este ciudadano. Lamentablemente, le mandamos el pésame a sus familiares desde nuestro gobierno. También queremos informar acontecimientos terroristas ocurridos en el estado Carabobo. Destrucción y quema de la Defensoría del Pueblo ubicada en la ciudad de Valencia Daños al Mercal de la Yaguara Saqueos en el municipio de Nahuanagua, en el municipio de Valencia y en el municipio de Los Guayos Licorería Comercial Distribuidora de cauchos Almacenadora Tiendas de ropa Tiendas de respuesto Quincayas Alrededor de 17 locales comerciales fueron sometidos a actos vandálicos por parte de la derecha terrorista que ya tenemos identificado quienes coordinaron esas acciones y las autoridades se encargarán de buscarlos y detenerlos y aplicarle todo el peso de la ley. Igualmente en horas de la noche continuando con los actos vandálicos en la ciudad de Valencia Estado Carabobo en la autopista que conduce Valencia a Puerto Cabello a la altura del distribuidor Giraldot se produjo un volcamiento de una unidad de transporte público donde hubo dos fallecidos una señora de nombre Ana Rodríguez de 42 años y otro que aún no se ha identificado por andar sin documentación y 10 personas heridas pero por qué ocurrió este volcamiento porque la unidad de transporte público trató de esquivar una barricada que se encontraba en la autopista y perdió el control de la unidad y sufrió este volcamiento con saldo de 10 personas lesionadas y lamentablemente dos personas fallecidas. Igualmente en la parroquia Miguel Peña de la ciudad de Valencia municipio de Valencia un grupo de personas ingresaron al automercado Villa Florida con la finalidad de cometer actos vandálicos en dicho negocio donde el propietario un ciudadano de nacionalidad asiática sacó a relucir un arma de fuego y disparó a las personas que ingresaban en ese momento de manera violenta al negocio causándole la muerte a un joven de 21 años de nombre Eduardo Jonathan Quintero está ampliamente solicitado y buscado el dueño de este comercial Villa Florida llamado Senhe Sean Liad de 41 años y están ya las autoridades seis CPC y el Ministerio Público haciendo toda la requisitoria que sea necesaria para dar con el paradero de este señor propietario de este de este que sea necesaria que sea necesaria que sea necesaria